con una serie de lienzos de apoyo a Antonia Barra. Este martes Martín Pradenas Dur enfrentó los cargos por delitos reiterados de abusos sexuales y violación en una audiencia que se extendió por más de seis horas, donde la Fiscalía reveló que el imputado incluso ingresó con un nombre falso a un grupo de WhatsApp llamado Justicia para Antonia, presuntamente para recoger información relacionada a las pruebas que se acumulaban en su contra. Nos encontramos básicamente la palabra de la víctima con la palabra del imputado, pero en este caso existen múltiples elementos de corroboración que dan fidelidad a lo que Antonia manifestó en su oportunidad. Atribuirle a este suicidio como causa una violación no corresponde. En esta primera instancia judicial no solo se trató el caso de la joven universitaria, otras cinco víctimas, entre ellas una adolescente que fue abusada siendo virgen, escribieron el primer capítulo de esta formalización del único imputado por abusos sexuales. Yo veo una forma de operar de parte de Martín Pradenas que es completamente similar al ataque que sufrió Antonia y que es similar también en muchos de sus aspectos a los otros ataques, o sea, aprovechar la situación de vulnerabilidad de una víctima. La defensa de Martín Pradenas aseguró que las denuncias de dos víctimas fueron hechas con posterioridad a la prescripción, solicitando el sobreseguimiento definitivo. A pesar de la televisión, de los matinales, de las marchas, de los movimientos sociales, de todo lo que aparece en internet, prescribió con la fecha que he señalado en los dos casos. Aunque la fiscalía argumentó que la prescripción no es aplicable por el actuar delictivo en el tiempo, la decisión del juez Federico Gutiérrez fue sobreseer a Pradenas por las denuncias de dos víctimas. El tribunal acoscará la petición de prescripción pedida por la defensa del imputado Pradenas respecto a los hechos 1 y 3 referidos en su escrito de petición de formalización. El criterio que utilizó el juez de garantía es errado. Toda la evidencia empírica nacional e internacional demuestran que las mujeres, cuando son víctimas de delitos sexuales, se demoran en denunciar. Y esto debiese ser incorporado como un criterio objetivo al momento de decidir y fallar estas causas. Después de nueve meses, Martín Pradenas rompió su silencio. El hombre que sacó a Antonia para llevarla a una cabaña, acusado de cometer su primer acto sexual en un estacionamiento rumbo al inmueble, dijo ser inocente, asegurando que en todo momento ha cooperado con la investigación. Se me ha pedido mi computador, se me ha pedido mi teléfono. A todas las cosas que se me ha solicitado, yo he accedido y no he entorpecido la investigación en ningún momento. Sin embargo, la realidad parece muy distinta, porque Pradenas no solo se negó en dos oportunidades a someterse a peritajes psicológicos, también eliminó su Instagram, entregó su computador con casi 15.000 fotografías borradas y aportó un celular nuevo a la Fiscalía, ya que el antiguo fue destruido por su madre dos días después del suicidio de Antonia. De pronto me vino mucha angustia y rabia, y en un acto de arrebato tomé el teléfono de Martín y lo tiré al suelo, lo pisé y lo rompí. Ese teléfono tenía el número 94-210-70-58. Luego, cuando Martín despertó y se dio cuenta de lo que había hecho, se molestó, recogió el teléfono y desconozco lo que hizo con él. En un receso de la formalización, el padre de Antonia conversó con la prensa. No queremos que nuestra experiencia la vivan otras familias. Lo que más nos motiva es que al ver las víctimas, no solamente las nuestras del caso de Antonia, sino que todas las víctimas que están a nivel nacional vean que la justicia sí se hace. Este miércoles, desde las 9 de la mañana, el tribunal resolverá si se acoge o no la solicitud de prisión preventiva contra Martín Pradenas, que hoy quedó liberado de culpa en dos acusaciones en su caso.